La Policía Nacional Civil informó sobre la localización de 13 personas fallecidas, incluidos varios niños, y lo relacionado con conflicto limítrofe entre los pobladores de Nahualá e Ixtahuacán, además de un agente de la PNC. De acuerdo con la policía, entre los fallecidos hay hombres, mujeres y niños. Además, se reportan dos agentes más que resultaron heridos. En el área se localizó una autopatrulla y en su alrededor las 13 personas fallecidas, quienes yacían tiradas sobre la calle de terracería. Un hombre se observa junto a sus pequeños hijos, quienes también fueron asesinados junto a un camión de construcción. El piloto también fue acribillado. Luego de la localización de los cadáveres, el Ministerio Público inició una investigación en la que reportaron que entre los fallecidos se identificaron a seis mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Hasta el momento, han contabilizado 31 casquillos de arma de fuego de distintos calibres y un teléfono celular, así como un camión quemado. Los cadáveres serán trasladados hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Quetzaltenango.